¡Hey yo! Mi gente, what is going on over here? Sé lo que dije, sé que dije que iba a relajarme con los vídeos, que solo iba a subir vídeos cuando me apeteciera Pero es que ha acontecido algo maravilloso Si no habéis estado viviendo en una puta cueva el último mes, dos semanas, tres Pues seguro que en redes sociales habréis visto algo sobre un programa llamado La Isla de las Tentaciones El programa es un puto show, básicamente cogen a cinco parejas Creo que son cinco Separan al chico de la chica Las cinco chicas van a vivir a una casa y los cinco chicos van a vivir a otra casa ¿Cuál es la gracia del programa? Que en esas dos casas, pues a las chicas les meten 10 chicos solteros y a los chicos 10 chicas solteras Yo personalmente estoy súper enganchado al programa, súper enganchado Y entonces he pensado, bueno, pues ya que estoy tan enganchado, ¿por qué no hacemos una review? Porque el programa tiene mucho, mucho, mucho Cuando digo mucho es mucho material para hablar Además ya me he encontrado con un par de personas que dicen como que no se enganchan Porque ya van cinco programas y los capítulos son muy largos Y quieren ver un resumen Entonces, bueno, pues qué tal si esa gente viene a mi canal Y ve ese resumen con comentarios de aquí vuestro papito Sin mucho más que decir, en este primer vídeo vamos a analizar la presentación de los concursantes Que ya os adelanto que no tiene desperdicio Yo soy Susana Yo soy Gonzalo Y llevamos seis años juntos En primer lugar tenemos a Susana y a Gonzalo Parecen como la típica pareja joven de hoy en día, ¿no? Una chica muy guapa, un chaval pues moderno, tatuado Vamos a ver cómo se conocieron Se conocieron en Gran Hermano Es decir, esta es una pareja que yo personalmente no conocía Pero que son medianamente famosos Más adelante veréis que, bueno, hay un par de parejas que sí que vienen de la tele, ¿no? Son personajes conocidos Y es normal, ¿no? Si quieres un programa con audiencia Pues lo normal es que metas a gente que más o menos se han conocido Me gusta salir más con mis amigos que con mi pareja Mejor estar siempre con un colega o incluso solo que tener un Pokémon al lado Gonzalo dice que le gusta más salir con sus amigos que con su pareja Porque su pareja es un Pokémon Lo de Gran Hermano era todo mentira Estaba un día Gonzalo andando tranquilamente por el Bosque Verde Cuando apareció una Susana salvaje Y Gonzalo vio que era nivel 15 y dijo Tú te vienes a mi equipo Somos Andrea e Ismael y vamos un año y medio juntos La siguiente pareja son Andrea e Ismael Y vamos a ver qué tienen que ofrecernos Yo a Andrea la conocí en una cita de ciegas en First Date Y la verdad que fue amor a primera vista Por lo menos por mi parte Por la mía tuve mis dudas, pero me encantaste ¿Tuviste tus dudas? Sí Cuando Andrea dice que fue amor a primera vista Ismael con sus dos cojonazos dice La verdad que yo tuve mis dudas A lo cual ella le pregunta ¿Tuviste dudas? Y él, un chaval sincero, campechano, de barrio Le dice sí Pero es que además lo dice con toda la naturalidad del mundo Este chaval es un crack No hay ni un puñetero vídeo En el que no le pegue al puto micro Cago en tus muertos Que yo sobre todo espero que salgamos Y tú confíes más en mí Porque aquí vas a poder ver Pues como yo soy Y que yo no No tienes ningún motivo para desconfiar de mí No voy a hacer spoiler Pero... Bueno Andrea Eres Una maravillosa persona ¿Eh? Toma Yo me considero muy guapa Yo me puedo poner lo más sexy del mundo Que nunca va a parecer ordinaria Andrea se considera una chica muy guapa Guapísima Andrea Guapísima Yo sé que Andrea gasta la atención de los hombres Pero ella en realidad no lo busca Vamos a quedarnos Aquí hay detalles En primer lugar Ella va andando Y saluda a un señor mayor Que aparentemente El señor se ha fijado en ella Pero la cara de ese señor Más bien lo que suscita pensar Es que no quería que lo grabaran Y en segundo lugar Ella va andando por la calle Tranquilamente Y dos tíos Oye Que sacan la cámara Y empiezan a hacerle fotos con el móvil Y ella encantada A ella no le duele Pero permíteme decirte Andrea Un detalle Las dos personas Que salen en el vídeo Haciéndole fotos Son dos hombres Que perfectamente Podrían ser amigos de su padre Perfectamente tendrán la edad de su padre Yo soy una persona joven Y estoy bastante puesta En este tipo de programas Y conozco a bastante gente De este mundillo Pero que me digas que esos dos señores Te conocen Y te hacen fotos Por la calle Permíteme que lo dude Un poquito Yo soy una princesa La verdad que siempre me han gustado Las princesas Me gustan mis coronas Yo me llevo las coronas Por si no les queda suficientemente claro Que soy una princesa Sí Andrea es una princesa Dice que se va a llevar al programa Sus coronas Por si a alguien no le ha quedado claro Que es una princesa Y más adelante veremos Que su obsesión Con ser una princesa No tiene límites Yo soy José Yo soy Adelina Y llevamos ocho meses juntos A continuación llegan José y Adelina La verdad que de estos dos No tengo nada que decir Me parecen una pareja Muy maja Muy correcta Aún así Vamos a seguir viéndolo Porque José Ahí donde lo tenéis Es un poco picaruelo Después de varias decepciones Decidí elaborar un cuestionario Para desintetizar un poco Cosas que quería Encontrar en una pareja José dice que Bueno Después de que le rompieran el corazón Un par de veces Decidió elaborar Un cuestionario Para encontrar A la mujer de su vida ¿Queréis saber Qué datos importantes Le interesan a José Sobre la mujer Con la que quiere compartir su vida? La verdad es que Pensé que estaba chiflado Si se hace buena tortilla Porque le encanta la tortilla Súper importante A José Lo que más le importa Es que sepas hacer buena tortilla Si no sabes hacer tortilla No eres la mujer de su vida A ver tú ¿Le echas cebolla a la tortilla? Que no le echas cebolla No eres mi mujer Yo soy Fanny Yo soy Christopher Y llevamos una relación de 7 años La siguiente pareja son Christopher y Fanny Y por favor Quedaos con sus nombres Y con sus caras Porque son seguramente La pareja que más juego Va a dar En este programa Yo me considero una mujer celosa No Una mujer hipercelosa Enferma Fanny dice que es hipercelosa Hasta el punto De rozar la enfermedad Pero No la podemos crucificar todavía Porque hay un motivo Por el que ella Es tan celosa Llegué a buscarle al trabajo Su compañero me dijo Oye toma Que Chris ha dejado el móvil Y yo como soy así Dije vale trae Y mientras que salía él Bum Buenos días mi amor O buenos días bombón Hola mi cielo La cogí y la llamé Hola bombón Digo Conversaciones Pues digamos Indebidas Con una compañera de trabajo Y Estefanía lo pilló Y ni corta ni perezosa Como buena mujer española De sangre caliente Llamó a esa compañera de trabajo Para explicárselo Pero Christopher mantiene Que él nunca se lió Con su compañera de trabajo Porque gracias Esto es algo Que nunca vamos a saber Lo que sí vamos a saber Es con quién Se enrolla Estefanía Yo soy Ciama Yo soy Alex Y llevamos cinco meses juntos La siguiente pareja son Alex Y Fiama Y vamos a ver Qué nos tienen que contar Sobre su relación He participado en Mujeres, Hombres y Viceversa Y he estado Cuatro veces He participado Cuatro veces En Mujeres, Hombres y Viceversa Y la última como tronista Tenemos a dos Viceversos Para los que no sepáis Qué programa es Mujeres y Hombres y Viceversa Básicamente es un programa En el que se va a buscar el amor Hay unos tronistas Y cada tronista Tiene sus pretendientes Después de varios programas Teniendo citas Y hablando con ellos Pues se acaba quedando Con el que más le gusta Y empiezan una relación O se van a tomar por culo Se van solos No lo sé Porque no lo veo El caso es que Estas personas Han estado Cuatro veces cada uno En un programa Al que se va a buscar el amor Cuatro veces Y esta era la última pareja Ahora vamos a la presentación De los solteros Que ya os digo Que no tiene desperdicio Estáis a punto De descubrir A las personas Con las que vais a compartir Esta experiencia Como podéis ver Ya han llegado al lugar Donde se graba el programa Y no es ni más ni menos Que una isla En la cual Pues están Tanto la casa de los chicos Que es Villa Playa Como la casa de las chicas Que es Villa Montaña La verdad que el sitio Es un puto lujo Y bueno Vamos a conocer A las personas Con las que van a compartir Esos lujos Habéis visto como Fiyama Dice En serio Esto se debe A una Participante En concreto A una soltera Que luego veremos Y bueno Es de tener Muy poquitos escrúpulos Los que han hecho Los directores De este programa José Es un maldito crack Le dice a su novia Adelina Que es guapa A lo que ella Lógicamente Contesta Guapo tú Y él Con todos sus cojones Asiente y dice Ya ya Es un crack Mi nombre es Caterina Tengo 21 años Soy rusa Y soy modelo internacional Mi cara ha sido la portada En todo el mundo Será portada por cuadro ¿Tenéis alguna duda De que también será la de aquí? Andrea No sé que tienes que hablar Tú Precisamente Del aspecto físico De esta chica Que es una preciosidad Cuando tú Bueno pues Pareces una mula de carga Con esa cara Que me llevas Anda Mira cómo se menea Bueno 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 Gonzalo Mi colega Va más caliente Que la fiesta De cumpleaños De Charmander Soy Julián Tengo 25 años Y soy el empresario Más conocido de Valencia Mira Julián Yo no digo Que no seas empresario Ni tampoco digo Que no seas un tío Muy atractivo Pero a ti no te conocen Ni en tu puta casa Detrás de esta fachada Irresistible La verdad Tengo un corazoncito Con muchas ganas De enamorarse Y convertir El Caribe En mi paraíso Ahí lo llevas ¿Qué? Habéis flipado ¿No? Con su fachada Irresistible Pero Julián No es todo Músculo Y belleza También tiene Un corazoncito Y ha venido A este programa A enamorarse Me llamo Casandra Soy community manager Y bueno La verdad Que hasta ahora No he tenido suerte En el amor Porque bueno Ya sabéis El dicho De la suerte De la fea La guapa La desea Pero estoy segura Que aquí lo voy a encontrar Hay algo con esta chica Que a mí No me cuadra Porque es que como que Gesticula mucho ¿No? Se piensa que está En un videoclip De trap Soy Andreina Tengo 32 años Soy periodista Modelo Presentadora E influencer Como ven Soy mitad venezolana Mitad española Me corre sangre latina Por las venas Bueno Andreina Parece ser De momento La más normalita Una presentación correcta Pero lo que se le ha olvidado Decir a Andreina Es que es Prima hermana De Minnie Mouse Porque con esa voz De pito Pues ya me dirás Quedaos con el detalle De que es medio venezolana Porque esta mujer Está obsesionada Con la sangre latina El calor Y sobre todo El fuego latino Quedaos con esa expresión Fuego latino Porque la va a repetir Todo el puto programa Yo soy Lewis Tengo 25 años Y soy surfero ¿Alguno se quiere subir En mi tabla? Ojo Porque acaba de entrar En escena Dwight El de The Walking Dead Parece que Dwight Se cansó de matar Zombies Y huir Y se fue a Tenerife Se dejó el pelo largo Y se hizo surfero Ahí tienes el surferito Que te estaba buscando Tiro, tiro, tiro Tiro, no me voy a decir nada Maribé Ahora que Maribé Gonzalito se ha picado Se ha picado Deduzco que es porque A Susana le deben gustar Los surferos Y entonces bueno Pues a Gonzalo No le ha gustado mucho La idea de que su mujer O novia Vaya a convivir con uno Soy Antonio Tengo 30 años Y he sido 4 veces Mister Elegancia ¿En serio, tío? Del amor Nunca me han dicho que no Bueno, 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 bueno Cuidado porque ha llegado El padre de tus hijos Antonio ha sido 4 veces Mister Elegancia Aunque Estefanía Lo pone en duda ¿En serio, tío? Este tío te mira Te mira así un poco fuerte Y te embaraza Es un seductor Un Latin Lover Llévate cuidado Porque a la que te descuides Te la mete Suelo atraer a chicos Malotes, gamberros Y sinvergüenzas Pero en el fondo Yo soy una princesa Princesa Ah, eso pasa ¡No! ¡No, Mimi! ¡No! ¿Cómo se atreve A decir esta individua Que es una princesa Delante de Andrea? Mimi En este programa Solo hay una princesa Y es Andrea ¿Tú? ¡Mira mi dedo! ¡No eres nadie! Soy Josef Tengo 25 años Soy modelo internacional Se trata a las mujeres Como auténticas princesas ¿Con princesas? Y quiero que sepáis Que aquí Tenéis a vuestro príncipe Aquí tiene una princesa A ver si me trata bien Andrea está obsesionada Con las princesas Ella es una princesa Y aquí ha llegado Josef Que dice que es su príncipe Además, fijaos Que en cuanto él dice Que sabe tratar a las mujeres Como princesas Ella, su reacción es ¡Oh, princesas! Es pura obsesión Lo que tiene, macho Tiene complejo De princesa esta mujer Soy Geniris Tengo 30 años Y soy la auténtica dominicana Vengo a buscar un papi Que se convierta En el hombre de mi vida Y si están entre ustedes No lo voy a dejar escapar Ha llegado La real dominican woman Y por supuesto Gonzalo Que sigue más cachondo Que una mona Pues tiene que hacer Su comentario A lo cual Susana Ya, bueno Salta un poquito ¿No? Un poquito ya Le está quemando Que su novio Este tan cachondo Con cada mujer que ve Tengo 23 años Y soy madrileño Con estas gafitas He roto millones De corazones Bueno, 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 bueno Cálmate Jimmy Neutrón Parece que Jimmy Neutrón Se cansó de hacer experimentos En su casa Con sus colegas Se apuntó al gimnasio Y a follar Soy Rochu La loba Con mi gente flex Siempre ando flex Siempre andamos flex Evidentemente Soy cantante Con mi gente bless Siempre andamos flex Siempre ando flex Es que no hay nada más que decir Es que es simplemente Un momento maravilloso Que nos ha regalado este programa Me llamo Melanie Tengo 26 años Vengo de Tarragona Y vengo con un solo propósito Enamorarme Y pasármelo bien Si le jode alguna Pues que se aguante Melanie Como habréis visto Ha producido Una reacción En Fiamma ¿Queréis saber por qué? Lo vais a ver ahora mismo Alex y yo nos conocimos En Mujeres y Hombres Y viceversa Tuvimos una relación Fuera y dentro del programa Durante 8 meses Amiga Han metido A la ex De Alex La pareja de Fiamma A concursar En la casa De los solteros Es decir Alex va a tener Que convivir Con su expareja A la cual Él no dejó Sino que lo dejó Ella Gonzalo Prototipo Susana Señálame Algunos de los De los solteros Que te pueda preocupar Yo Es que no hay No Venga Dime No de verdad Esperaba un surfero Más guapete Tío Lo siento Gonzalo lo tiene claro Ninguno de los pretendientes Le llega ni a la suela De los zapatos Eso sí Él se esperaba Un surfero Más atractivo Y lo dice Sin tapujos Le dice en su puta cara A Dwight Que él se esperaba Un surfero más guapo Que mierda de surfero Es este Susana Impresiones Creo que ninguna Es el prototipo De Gonzalo Supuestamente Lo que él me ha contado A mí Ninguna es su prototipo Entonces Lo que yo quiero ver ahora ¿Cuál es tu prototipo Gonzalo? Lo habéis visto ¿no? Mónica la presentadora Le pregunta a Susana Si cree que alguna De las chicas Es el prototipo De chica De su novio De Gonzalo Y ella Susana Es una mujer A la que le gusta hablar Le gusta explayarse Le gusta explicarse Y entonces Se arranca a hablar Pero a Mónica Le suda el coño La corta Le pregunta a Gonzalo Que si alguna De las chicas Es su prototipo Le da igual Lo que tenga que decir Susana Cállate por favor Que este es mi programa ¿Cuál es tu prototipo Gonzalo? Si hay chica guapa La de 21 añito Catarina Anda que Anda que es tonto Mi amigo Gonzalo Anda que es tonto Ahora Lo que van a hacer Es que le van a dar Collares De flores A los solteros Y a las solteras Y van a tener que decir Con cual De las chicas Y de los chicos Que han venido a concursar Sienten que tienen Más afinidad O Se han sentido más atraídos En primera instancia Es preciosa Pero preciosa Claro que lo es Es para mi Madre Julián Va a tope Julián no corta Ni un poco Le dice Ni corto Ni perezoso Esta es para mi Él ha venido A encontrar el amor Y le da igual Lo que piense El novio de Estefanía Esa mujer Esa mujer Es para él Es pura elegancia Antonio ¿Qué ha pasado? Tú puedes echarle piropos A una mujer De muchas maneras Puedes decirle Lo guapa que es O Los ojos tan bonitos Que tiene Y también puedes decirle Lo elegante que es Pero ¿Por qué se lo dices Con voz de ultratumba? Eres pura elegancia ¿Qué ha pasado ahí? Caterina Le ha puesto el collar A Gonzalo El novio de Susana A la cual parece Que no le ha sentado Muy bien Que precisamente Caterina Le haya puesto el collar Gonzalo Sin embargo Si nos fijamos En su gesto Está más contento Que una patata Está orgulloso ¿No? Se le ha llenado el pecho Cuidado Porque llega El momento Que estábamos esperando Melanie Que es la exnovia De Alex Va a poner su collar ¿A quién creéis Que se lo va a poner? El pobre Alex Tiene una cara De circunstancia Está ahí Él Como diciendo No por favor No por favor A mí no me lo pongas Por favor No me lo pongas A mí Por favor Por favor No me lo pongas A mí Por favor Te lo pido No me parece Mala baba Tío No me lo ha dicho Mi novia Esta tía es una sinvergüenza Está ahí puesta Para lo que está Y joder ¿Qué le vamos a decir? Pero bueno Este vídeo está quedando Muy largo Porque cada uno De estos programas Dura una hora y media Y creo que lo vamos a dejar Y creo que lo vamos a dejar Y creo que lo vamos a dejar por aquí Si queréis Que siga subiendo resúmenes De todos los capítulos De este programa Y los vayamos comentando Dejad un like En cuanto este vídeo llegue A 15 likes Me da igual si es hoy Si es mañana O si es pasado O subiré el siguiente episodio Tengo mucho material Del que hablar Creo que este programa Tiene mucho de qué hablar Porque tiene momentos Muy épicos Si quieres seguir viéndolo conmigo Por favor Deja tu like Suscríbete Y nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias chicos Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!